Aquí con la peña de la donja Para BilboRap, gallos Nos darán palabras Aumento la base, ok? Aquí todo lleno de gente Alphombra Pirata Yo, las manos de la pluma Yo no hago el indio Muchos dicen que tienen mucha pluma Dan por culo ese es su vicio No hablemos de muchas plumas Porque yo tengo habilidad Yo soy el ave rapaz Como si fuese un águila Catarro Yo, dice chaval, que me puedes ganar Dice catarro Es el cigarro Pero no te lo dejan catar Ten cuidado Improvisando Yo lo mando para la taúd Ya he ganado Me voy a retirar a catar como Raúl Miami Joder, lo suelto así Yo no soy el ping-ping Si hablamos de Miami Yo te digo que tú eres una Miami bitch Ten cuidado porque está muy de estilo El mío nunca falla Está un fire Y ten cuidado porque se pira hasta la playa Yo, no te jodes Porque yo siempre opino Yo estoy rojo como la bandera de Japón O como el botón es a cariño Ten cuidado porque no te respeta Cambia tu plaqueta Joder, dicen que te has calculado los botones de la camiseta Cartera Última Claro, es la cartera Es el ping-ping Es el botones que hoy me lleva El jodido maletín Yo, improvisando No siempre se desliza Maletines perfectos para todos Incluso para el nuevo presidente de la FIFA Por lo tanto lo ha Mientras que la inseguridad A los discos Las cont cruces Uma tenga No sepa